Y tengo todo el tiempo que te vi sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente y juego a imaginar de dónde vienen Y me enamoro de cada rincón dejando al corazón volar Y extiendo la ciudad mirando al frente, esta mañana el mundo es diferente Descubro tantas cosas que no vi por no quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiemblo el suelo que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que te enví sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi bol Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy